Por colma de este amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas escondidas Y el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Ese amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de buscar cuando está herido Loca Por colma de este amor estoy llorando Pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una fiera Voy a luchar de frente Su amor contra cualquiera Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Ese amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca 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 Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca